La Gobernación de Casanare sigue dando ejemplo para ahorrar energía. Estas son las medidas que tomó la Administración Departamental. Inicialmente nosotros partimos del Decreto 051, donde iniciamos actividades laborales a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 12 y de 2 a 5, de tal forma que los funcionarios salgan más temprano y evitemos tener todas las luminarias prendidas después de las 5 o 6 de la tarde. Eso nos ayuda un poco con energía. En la parte también de ascensores, los ascensores permanecen apagados. Estamos hablando de un ahorro de más de 6 horas en el día con los ascensores. Excepto cuando hay una persona menos válida o algún enfermo, una embarazada que requiere el servicio de ascensor, entonces en ese momento se activa el ascensor para que la persona pueda llegar a la oficina donde desea ir. Las luminarias también que en los pasillos se activan por sensores, se han venido suspendiendo y vamos a terminar de hacer el proceso de tal forma que estemos por debajo de un 50% del consumo de estas luminarias. Las chivas del llano, meten las narices en todo.